Saca la mano de ahí Miguelito, saca la mano de ahí Máximo ¿Por qué perdón? Mira que te pique el gallo Saca la mano de ahí, mira que te pique el gallo Saca la mano de ahí, mira que te pique el gallo Tú dices que no le teme a la picada del gallo Y que meterás la mano para ver si pica duro Saca la mano de ahí, mira que te pique el gallo Saca la mano de ahí, mira que te pique el gallo Miguelito, si es que eres sano y pelea en cualquier valle Mete la mano y verás que no la mete otra vez Saca la mano de ahí, mira que te pique el gallo Saca la mano de ahí, mira que te pique el gallo Saca la mano de ahí, mira que te pique el gallo Saca la mano de ahí, mira que te pique el gallo Saca la mano de ahí, mira que te pique el gallo A mi gallo que eres sano, vente moneda a mi gallo A mi gallo que eres sano, vente moneda a mi gallo A mi gallo que eres sano Saca la mano de ahí, mira que te pica el gallo Saca la mano de ahí, mira que te pica el gallo